¡Es especial! Son los nuevos episodios de Manos a la Obra. Parecen muy enrollados. ¿Quieres saber el secreto de su éxito? Es una idea estupenda. Pues trabajan muy bien juntos. Cada uno tiene diferentes habilidades. Es un gran equipo que tira en la misma dirección. Y se mantienen unidos. Descubre a este equipo extraordinario en los nuevos episodios de Bugs Bunny Manos a la Obra. El sábado, en Boeing. ¡No!